Saludos, Neila, compañeros en estudios, amable teleaudiencia, enlaces, noticias. A esta hora con Fabio Hernández Cáceres de la Meseta de San Rafael, donde es Edil de esta comunidad que nos va a hablar sobre la situación en Caño Muerto, donde ha sido afectada esta fuente hídrica por la emergencia que se presenta en la Lizama. Bueno, buenas tardes, Fabio, háblenos de lo que está pasando en Caño Muerto. Buenas tardes, Pedrito. Pues efectivamente, la Meseta de San Rafael, que es un territorio de 12 mil hectáreas, es atravesada en la parte baja por el Caño Muerto. Este caño tiene su nombre debido a su tranquilidad de las aguas, son unas aguas lénticas, pero son, a través de la historia, ha recibido las aguas del Caño de la Lizama, que es donde se presentó el problema. Del Pozo 150, los aceites bajan al Caño de la Lizama y el Caño de la Lizama llega hasta Caño Muerto y él atraviesa aproximadamente 17 kilómetros para llegar a la desembocadora del río Sogamoso. El problema grave radica es que las aguas del Caño Muerto están totalmente llenas de aceite. Los pescados, nosotros hicimos hoy un recorrido desde punta a punta y los pescados que están muertos por todas partes. Los olores nauseabundos ya están proliferando, las personas que aún habitan en estos sectores se están retirando, pero el problema grave, Pedro, es que este valle es una poderosa economía en la parte pecuaria. Hay extensas zonas ganaderas que están retirando los atos de ganado que culturalmente han tomado las aguas del Caño Muerto y los están retirando con el gran problema que ellos tienen. ¿De cuántas cabezas de ganado estamos hablando? Pedro, este valle de la meseta de San Rafael puede fácilmente tener más de 10 mil cabezas de ganado. Entonces, ellos están muy preocupados. Afortunadamente, en estos dos últimos días llovió y se recogió un poquito de agua en los aljibes naturales que hay allá. Pero ellos dicen, esto no nos dura más de un día, dos días. El gran problema está por venir sobre cómo se le va a dar agua a toda esta cantidad de animales. ¿Cómo se le da agua a esa cantidad de animales? ¿Y Ecopetrol está planteando posibles soluciones que han planteado ustedes a Ecopetrol? Ecopetrol plantea una solución y es que hagamos un listado de las personas que necesitan para llevarle agua en carrotanques. El problema aquí es que no son hogares, eminentemente no son hogares, solamente los que necesitan el agua, son los atos ganaderos que también van a necesitar este tipo de agua. Nosotros le estamos planteando a Ecopetrol que de manera urgente en una emergencia que se presentó como esta, localicemos algunos puntos equidistantes los unos de otros y hagamos algunos pozos perforados de manera rápida y poder tener este preciado líquido para sostener estas ganaderías. Esa es la situación que se vive en Mesetas de San Rafael, expuesta por Javier Hernández Cáceres. Grave la situación, amenaza a la ganadería en esta zona del país. Sigan ustedes con más información en estudio. Muy buenas tardes.